Las escuelas públicas de este SPARC retomaron las clases a partir del próximo lunes 23 de septiembre con horarios normales, una de las áreas más golpeadas por las inundaciones en nuestro estado. El poblado de este SPARC está comunicando a padres de alumnos que los servicios de agua y desagües en las escuelas ya están funcionando, pero que las rutas de autobuses escolares serán modificadas y limitadas en algunas zonas. El distrito escolar ha proporcionado el número de teléfono que está viendo en pantalla 970-586-2361 para información en español sobre el regreso a clases. El número otra vez 970-586-2361 extensión 3114.